Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Comerciantes de flores de Morelia, postados en las afueras del Panteón Municipal, ofertaron gran variedad de especies, nube, clavel, panal, gladiola, pompón, moreliana, gotas, tromenia, holandesa y rosas, cuyo precio oscila entre los 10 y los 80 pesos. Desde 10 pesos hasta 40, manojo chicos de 10 y manojo grandote de 40, la fresquecita, simple azuche, es el que más se vende. Aseguran que la expectativa es incrementar sus ventas en un 100%. Pues ahorita apenas está viendo y por mitad, estaba flojita todavía, pero esperemos mañana, primero Dios, mañana, sábado y domingo. Bueno, sí, esperamos y acabemos. Los expendedores explicaron que los precios de los proveedores subieron hasta en un 50% en esta temporada. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.